hola qué tal bienvenidos de nuevo aquí a su canal estudia... ah no jajajaja este no es hola qué tal bienvenidos de nuevo aquí a su canal Betty Gold yo soy Betty y el día de hoy vamos a hablar de perfumes recomendados para días lluviosos perfumes de catálogos recomendados para días lluviosos comenzaron ya las lluvias hace unos días y bien pues con ello la pregunta de qué me podré poner en estos días hace un año hice el mismo vídeo bueno el vídeo con el mismo tema y bueno este año voy a volverlo a hacer con diferentes opciones para ustedes primero que nada te quiero invitar a que te suscribas y le piques a la campanita si te gusta mi contenido y bien pues vamos a comenzar como primera opción te voy a tener un dulce exquisito un dulce suave un dulce que más va a ser más bien un perfumito como para cuando vayas a salir de fiesta de disco en días lluviosos y algo que no es hostiloso algo que vaya a oler rico si en caso de que te mojes pero que no vaya a vaya a ser fuera del lugar según el clima y te estoy hablando de este perfumito que se llama Latin attitude en su presentación friends o la verde y este perfumito tiene notas afrutadas tiene notas afrutadas y lo que yo más noto inmediatamente al oler es una manzana verde así tal o por cual una manzana verde combinado con algunos otros frutos algo cítrico también incluso llegó a oler un poquito como de uva se alcanza a oler un poquito bueno al menos yo identifico un poquito por ahí y es una revoltura de frutas sí pero en especial o al menos en su salida es una fruta como la manzana verde me pareció muy rico este perfume ideal para estos climas porque como les comenté en un inicio es un dulce suave no se llega a ser un dulce escandaloso ni si ni tampoco un dulce que hostigue para nada es un dulce afrutado pero controlado podríamos decirlo controlado que encontraste con este clima lluvioso pues simplemente llega a oler exquisito llegas a ser muy adecuado para estos días y como les comento sobre todo para días que te vayas de fiesta que vayas de disco me parece muy ideal para estos tiempos al igual bueno pues viene siendo un perfume un tanto juvenil pero sin embargo considero que bueno puede ir para cualquier edad sí bien pues esta es mi primera opción es de abón latin attitude friends el siguiente que les voy a mostrar va a ser de puller y estoy hablando de like you clear este es un perfume de notas verdes notablemente son notas verdes pero en una combinación de flores tampoco puede ver notas específicas no hay información pero definitivamente son las notas verdes y yo le noto flores blancas en su combinación al final hacen una un perfume como si fuera jabonoso muy rico fresco y también ideal para estos días al final se hace un perfume como jabonoso con la mezcla de lo que es la verde y las flores blancas pero que finalmente es un perfume que transmite paz por eso me gustó para estos tiempos entre la lluvia y la combinación de este perfume vas a sentir paz yo me lo imagino en tu casa con la ventana abierta con la lluvia las gotas de lluvia y viendo una película probablemente tomándote un té un café bueno para ese ese tipo de imagen o ese tipo de escenario se me antoja este perfume todos los perfumes que yo escojo los imagino en el escenario ideal sí entonces no es tanto que vaya y diga pues por notas de este no imagino en sí un escenario total con estas con estos perfumes que les estoy mostrando entonces este precisamente se me antoja así y bueno aquí está el siguiente es un perfume que nunca nunca he podido encontrar información a pesar que ya lo tengo desde hace años hasta la fecha no ha salido ni una reseña que lo voy a hacer próximamente y estoy hablando del jota 20 de japra es un perfume muy muy podría decirse difícil difícil de percibir sus aromas y es un perfume suave es un perfume que probablemente algunas no les guste porque es un perfume que probablemente unas no les guste un perfume por si tienen unas notas o un colchoncito de flores un colchoncito floral no hay Junto con el sándalo, me falta simplemente identificar bien las flores, pero sándalo al mezcle y nota maderosa podría ser cedro, está súper identificado, es muy rico, es un perfume muy pasivo, es decir, te lo aplicas y no es escandaloso, es como que muy personal, entonces hasta me lo imagino como para un escenario de un evento muy tuyo o de un día muy tuyo, por ejemplo, pasar un día en tu casa simplemente leyendo un libro, simplemente a lo mejor platicando en visita que tengas donde una amiga, algo así, algo como que para un tiempo muy personal o muy propio, así se me antoja este perfume y es realmente exquisito, es duradero dentro de lo que es su proyección, no tiene una proyección muy grande tampoco, pero es como que algo como les comento, algo como que para tenerlo muy personal, olerlo tú, vaya podría decirse que es como tipo aromaterapia, te hace sentir bien y te hace sentir y apreciar todo lo que haya te reído, podría parecer yo muy cursi diciendo todo eso, pero la verdad, por eso me gusta este perfume y simplemente es muy diferente a todos los demás y este su precio está aproximadamente como en 600 pesos si mal no recuerdo, pero bueno, yo aquí en la cajita de descripción les voy a dejar los precios de los otros que tampoco se los dije, pero aquí voy a dejar más o menos el aproximado para que se den una idea, y bueno, este es uno de los que recomiendo para estos días de lluvia, y bueno, continuando con lo tipo así medio verde, medio tipo jardinoso, no sé, algo similar, les tengo el Lucia Bright Aura de Oriflame, este es un perfume sumamente delicioso, este lo que es el otro Lucia es riquísimo, pero este lo que tiene es que también, también es como que algo semejante a un jardín, algo verdoso también, porque tiene notas como lo que es la cáscara de limón, entonces le da una citricidad a esa fragancia, sí, pero también tiene grosella blanca, entonces es un poquito dulce, sin ser tampoco nada escandaloso, de hecho es un dulce apenas perceptible, o sea, que le da nada más un toque dulzón, nada más, tiene el miscle, tiene ámbar, tiene manzana verde también, y entre otras notas, sí, entonces es un perfume muy muy rico, que sobresale, yo digo que sobresale lo que es la grosella, sí, eso cítrico o eso ácido de la grosella, que me parece muy ideal, simplemente este me lo imagino, también como en días lluviosos, pero un poquito más de frío, con un poquito más de frío, como para ir al cine, traer un suéter, un poquito de cuellito alto, algo calientito, y que con este dulceocito que emana esta fragancia, simplemente te hace sentir muy, que me parece ser muy acogedor, todo el ambiente junto con el aroma, así me lo imagino, entonces este es uno de los más, también de los que recomiendo para días lluviosos, y este Nauri Flam está aproximadamente, sin mal no recuerdo, como en 500 pesos, pero de todos modos se los voy a dejar aquí, en la cajita de descripción, para que lo chequen. Y bueno, por último les tengo este perfumito, que es de Stankham, de la línea Kiotis, y estoy hablando de Sensi Pink, este es un perfume, como lo dije en su reseña, que simplemente es delicioso, es también un tanto o poco común, por ser frutal y floral, pero sobresale el aroma de freicia, tiene frutas como la pera y la grosella negra, perdón, es un dulce, pero también un dulce suave, exquisito, combinado, muy combinado con la floral, después de un rato, en sus notas de corazón, sobresale la freicia en todo momento, entonces hace un aroma bastante, bastante delicioso, se los comenté incluso en la reseña, que este perfumito se me figura que es como para tiempos de lluvia, fríos, incluso muy de verano, o sea, va muy acorde a lo que es este tiempo, y a mí me encanta, me encanta simplemente, es delicioso. Es a la vez también femenino, y este simplemente me lo imagino para el día común, ¿no? Para hacer tus quehaceres, para hacer todo lo que quieras hacer, este puede ser muy adecuado para estos días y para cualquier actividad. Bien amigos, pues esto fue todo, estas fueron mis 5 opciones para días lluviosos en este 2019, yo les agradezco que me estén viendo, y quiero que ustedes me comenten aquí abajito, ustedes cuáles consideran que son, o cuáles van a usar ustedes para estos días lluviosos. También hay recomendaciones, échenle ustedes, comenten, no importa. Y bueno, yo de momento, pues me despido y nos estamos viendo después.